Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con un destornillador. En un vaso de trago largo vas a poner mucho hielo. Sumamos 2 onzas o 60 mililitros de vodka, de la marca de tu preferencia. Quizás en este preciso momento esté ingresando por tu cuerpo esa nostalgia bolichera. Completamos con jugo de naranja recién exprimido. Esto es muy importante. Fijate cómo ese juguito va recorriendo la cristalería. Una locura. Con nuestra cuchara de bar vamos a revolver para enfriar e integrar nuestro cóctel durante 20 segundos aproximadamente. Y vamos a decorar con una rodaja de naranja deshidratada. Y por último, es opcional, podemos sumar un sorbete. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.